La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y así poder seguir robándose nuestro dinero Los PRDistas son falsos y sin escrúpulos Se aprovechan fácilmente de la gente más humilde Los del PRD ya te demostraron que no pudieron hacer nada por Michoacán Si no quieres de regreso a la extorsión Los secuestros, asesinatos y más deuda para el Estado Este 7 de junio No te olvides quienes son los responsables No votes por ellos Ya estamos hasta el copete de diagnósticos De descalificaciones, de reparto de culpas, de señalamientos, de descalificaciones Yo creo que es tiempo de que iniciemos un nuevo comienzo De que nos plantemos y juntas y juntos Construyamos las soluciones que Michoacán requiere Yo estoy convencido que sí se puede Que sí se puede Yo soy optimista Porque hay recursos para ello Hay capacidad suficiente Yo las convoco y los convoco A que juntos iniciemos un nuevo comienzo